Yo no canto en los conciertos, y en este video les voy a explicar por qué. Yo soy Saúl Manducano y les doy la más cordial de las bienvenidas a este Spatiation of Reflectionation, porque también tenemos seguidores en otras partes del mundo que no hablan español. Hace algunos años yo trabajaba en un despacho y fue el cumpleaños de Ramiritos, cosa que a mí en lo personal me valía metro y medio de carne árabe. Pero no a doña Ciri, a ella sí le importaba, y mucho, porque la viscona. Entonces nos encontrábamos todos reunidos para partir el pastel, y vino la señora y se dirigió a nosotros diciéndonos, a ver muchachos, vamos a cantarle las mañanitas a Ramirito, que se escuche bien fuerte, dice, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba. Pero como yo no cantaba, vino a pararse frente a mí este clon secretarial de Rocío Durcal, agitando los brazos para que me uniera al coro. Señora, si ni siquiera Bono logró hacerme cantar en el concierto de YouTube, ¿por qué a usted sí debería de hacerle caso? Por eso es importante que cada uno de nosotros desempeñemos nuestras labores, en lugar de dejar nuestras responsabilidades en manos de otras personas. Si yo ya pagué una lana por dejarme acariciar por las hermosas melodías de este cuarteto irlandés, espero verlos y escucharlos interpretar. En lugar de que me pongan a mí a cantar sus canciones, señores de YouTube, están ganando un chingo de lana, por favor, hagan su trabajo. Recuerdo lo que pasó en esa ocasión. Por favor, ya me imagino a Bono llegando a su camerino después del concierto. Señor Bono, le ofrezco un tecito caliente, una mianecita con limón para su gargantita. No, Mano, mira, a mí sírveme una chela bien helada. Pero, señor Bono, acá usted le canta un concierto de dos horas. ¿Qué? ¿No oíste, güey? Todas se las cantaron esos pendejos. Y esta semana me doy cuenta, mientras veía un concierto por internet, que ahora los artistas no solo pretenden que nosotros cantemos sus letras, sino también que cantemos su música. Fue algo así como, suyo, si yo te vería, te vi mi persiana americana. Tin, 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 tin. ¡Oh, qué es esto! Imagínense si esto hubiera ocurrido en el siglo XIX, en la época de uno de mis autores preferidos, Ludwig van Beethoven, ya. Cada vez que escucho las hermosas notas de las sinfonías que nos dejó este maestro, mi mente viaja en el tiempo y el espacio hasta la ciudad de Viena. Me imagino a los pregoneos invitando a la ciudadanía a asistir a los recitales de este excelso compositor. Este sábado en la sala de conciertos de Viena se presenta el rebelde de la sinfónica, el número uno, Ludwig van Beethoven, interpretando todos sus éxitos. Los boletos ya están en taquilla, ahora sí se va a poner hasta la máxima capacidad. Me imagino al teatro repleto de elegantes escuchas y al maestro subiendo al escenario. ¡Y ahora ustedes, Viena, cómo dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No los escucho, Viena! ¡Cómo dice! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que más fuerte es que no los escucho. Es que Beethoven era sordito. Era un desmadre ese cabrón. Lo peor de todo es que esta epidemia de holgazanería está invadiendo a otras profesiones, como el otro día que fui al doctor. Hola, doctor. Yo soy Saúl Mandujano y me doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de consulta médica. ¿Qué pasó, don Saúl? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pásele, por favor. Lo voy a revisar. Dígame qué le pasa. Doctor, en estos últimos días me he sentido un poco mal. Ah, pues dígame qué le duele. A lo mejor es la pancita, a lo mejor es la gargantita, a lo mejor son las hemorroides, ¿verdad? Doctor, creo que le he dado suficiente información. Además, el profesional de la salud es usted. Dígame qué tengo. Pues sí, don Saúl, pero pues necesito que me diga más síntomas, por favor, si no es un poquito difícil para mí darle un diagnóstico, ¿verdad? Ay, pinche huevón. Pues si quieres yo me reviso, yo me hago mi receta, ¿no? Lupita, por favor, cancele mi cita de la una, porque aquí don Saúl ya se nos puso melionesio, ¿verdad? Muchas gracias. Ah, cabrón, este don Saúl, no se meta el termómetro ahí, por favor, eso es para la axila, oiga. Por eso es importante que cada uno de nosotros realicemos nuestro trabajo con responsabilidad y profesionalismo. Así como también es importante que le den like a este video y que se suscriban a este canal. Porque una vez que lleguemos a los 100 suscriptores, voy a grabar para todas y todos ustedes un Drunk History. Y ustedes se preguntarán, contador Saúl, ¿qué chingados es un Drunk History? Por favor, no nos explica. Un Drunk History es un video en donde el narrador, o sea, yo, previo a la grabación del mismo, me voy a echar unos alipuses. Y ya estando en un estado medio burro, ¿verdad? En este estado inconveniente, voy a narrar para todas y todos ustedes un capítulo de la historia de México. Si esta idea les parece que está súper chifocluda, denle click a este botoncito rojo que dice suscribirse. Y mientras tanto los dejo con un caluroso saludo y nos vemos muy pronto.